¿Qué te pasa, muñiga? ¿Ya tenemos la camioneta? ¿Ya tenemos el dinero? ¡Vámonos! ¡Y correré, viejo, que nos adelanten! ¡Primero los mató a los tres! ¡Díjate! ¡Rápido! ¡No, no, eso no! ¡Eso no! ¿Qué te pasa, muñiga? En eso no quedamos. No puedes asesinarlos. ¡Nimero su sangre fría! ¡Díjate, viejo! ¡Díjate, duro es! ¡Y tú cállate, chengo! ¡Mejor ayúdame! ¡Otra vez acabo contigo! ¡Díjate! ¡No, no, no! ¡Ya está ahí! ¡Díjate! ¡Díjate! ¡Díjate!